El próximo 24 de marzo es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Es el día en que se conmemora a las víctimas de la última dictadura militar, ocurrida entre 1976 y 1983 en Argentina. Por ese motivo tenemos la presencia en nuestros estudios de Alberto Levi. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes por la posibilidad de venir. Les contamos que Alberto Levi es expreso político, él también es integrante de la Multisectorial de Derechos Humanos y lo invitamos porque son muchas las actividades que están previstas para los sucesivos días. ¿Qué nos podés contar, Alberto? Sí, realmente se han organizado diversas actividades, por un lado por parte de la Multisectorial y por otro parte por el lado también de los organismos. de derechos humanos que vienen trabajando desde hace 40 años. Va a haber colocación de placas en algunas escuelas de las cuales fueron arrancados compañeros que eran todavía adolescentes o a las cuales habían concurrido jóvenes que después desaparecieron o fueron asesinados. Se van a realizar charlas en numerosos establecimientos escolares y va a haber también el viernes por la mañana en la localidad de Helena un acto conmemorativo porque de ahí era una chica que fue asesinada en Córdoba en el año 76, cuyo esposo e hijos son de Río Cuarto. El esposo también fue secuestrado y desaparecido. Este ejercicio de mantener viva la memoria es una práctica que se hace prácticamente de manera permanente, pero bueno, nosotros los medios nos hacemos eco cuando llega esta fecha. Ustedes están trabajando con idoneidad todo el tiempo en esto. Y sí, porque por detrás de todo esto hay todo un entramado que es social, indudablemente, porque, digamos, quienes desaparecieron o fueron secuestrados o estuvimos presos y detenidos, lo hicimos porque estábamos tratando de buscar un cambio social, un cambio en el modelo económico, en la distribución de la riqueza. Entonces, todo esto sigue activo como preocupación legítima en todos los que hemos sobrevivido y en muchos otros jóvenes, como los de hijos o de las juventudes políticas, que están preocupados por tratar de mejorar la situación de los trabajadores y del país todo. ¿Qué demanda mantener viva la memoria? Ah, es una buena pregunta. Pero, por ejemplo, necesitamos mantener también vivo todo el entramado judicial que está por detrás. Y menciono, por ejemplo, que aquí en la zona sur de la provincia, teniendo epicentro Río Cuarto, hay una causa que fue iniciada en el año 2009 e impulsada por hijos que no tienen este momento creyente, que está de oficio prácticamente llevándose adelante y, por lo tanto, con mucha lentitud. Hace falta impulsarla, hace falta difundirla, hace falta buscar nuevos testimonios, porque hay más de 70 personas que están acusadas por graves delitos de lesa humanidad, por un lado, y hasta ahora 58, si no me equivoco, personas que han sido las víctimas, que de alguna manera están demandando justicia, pero hay muchos más que todavía no se han sumado a esa causa. Y, además, hay que tratar que institucionalmente se tomen ciertos casos, como, por ejemplo, aquí en la Universidad de Río Cuarto, el caso de Ernesto Silver, quien fue integrante, creo, de la conducción en algún momento de la universidad o ostentó algún cargo en la universidad. Era también, creo que, secretario de la gremial docente y fue detenido aquí, en el propio campus de la universidad, llevado a la policía y murió de una manera que fue caratulada como suicidio, pero que, obviamente, por todas las evidencias, no lo ha sido. Entonces, que institucionalmente se tomen distintos ámbitos, la muerte de Ernesto Silver, por ejemplo, la muerte de Gladys Comba, la muerte de Gabriel Brownstein, tres personas que murieron acá en Río Cuarto, y se la incluya en esta causa y se la impulse debidamente, actuando como querellantes, es algo que todos los días tenemos que tratar de hacer, teniendo contacto con los abogados, viendo qué es lo que pasa en tribunales federales, cómo se pueden aportar nuevos datos. Entonces, es un trabajo realmente, no digo pesado, al contrario, uno lo hace con enorme voluntad y deseos que avance, pero que requiere de una permanente participación. Ha sido todo un desafío para vos, en tu persona, pero también para el resto de la gente que está trabajando, como vos, en sostener viva la memoria a lo largo del tiempo. ¿Cómo ha repercutido todo lo que ha pasado, desde 1976 en adelante hasta la actualidad, para que la gente salga a las calles a manifestarse, se comprometa, emprenda luchas individuales o colectivas? Bueno, siempre hay momentos de avance y momentos en que la lucha decae. En este momento, me parece que se está viviendo nuevamente un clima de avance, porque las condiciones en que se encuentran diversos sectores, casi todos los sectores de la sociedad, diría, realmente son graves, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista previsional, tenemos casi un 40% de gente todavía trabajando en condiciones informales. Entonces, todo eso pesa. Por ejemplo, la situación de la educación. De golpe dejaron de distribuirse computadoras, el plan Conectar Igualdad desapareció, no se cumple con el presupuesto educativo, los salarios docentes están absolutamente desactualizados, no se cumplen con las paritarias, y aprovecho para dar desde la multisectorial nuestro apoyo incondicional a la lucha de los docentes, no solo en lo salarial, sino también en lo presupuestario para la educación toda. Bueno, estos temas, digo, hacen que haya una efervescencia y que todos los días veamos que la gente sale a manifestarse por sus legítimos derechos que han perdido, por reivindicaciones que no han obtenido. En algún momento, esas luchas gremiales, salariales, hacen que haya una toma colectiva de conciencia y se pase al plano político. Entonces uno dice, ah, aquellos 30.000, ¿por qué desaparecieron? O ¿por qué hubo 15.000 fusilados en Argentina? ¿O por qué hubo 12.000 presos políticos y 300.000 exiliados? Entonces, se une la lucha gremial con la lucha política y se logra una toma de conciencia que nos permite proyectarnos a un plano distinto del debate. Bien. Alberto, próximos entonces al 24 de marzo, como lo decíamos al comienzo de esta entrevista, ¿cuáles son las actividades concretas a las que se convoca la comunidad a participar? Bueno, hoy a las 19.30, en la Casa de la Memoria, se realiza un plenario de las organizaciones sociales y de derechos humanos que están participando, junto con Juventudes Políticas, en la Multisectorial por los Derechos Humanos. en camino a ir organizando todas las actividades que están previstas. Todos los días, prácticamente, va a haber reuniones a partir de las 7 de la tarde en la Casa de la Memoria y, además, funcionan distintas comisiones que tienen que ocuparse de la prensa y difusión, del documento, de la organización de la marcha, de un poquito de finanzas como para poder tener materiales para difundir sobre esto. Y, además, la Comisión de Educación, que es muy importante, que tiene que dar charlas en 42 escuelas secundarias y en un poco más escuelas primarias, además de algunos terciarios. De manera que todos quienes, a título individual, inclusive, quieran participar o se sientan con ganas de acercarse, que, por favor, lo hagan porque nos va a enriquecer a todos. Siempre un punto de vista más suma un granito de arena. Bien. Alberto, te comprometo, entonces, para que en lo sucesivo nos acerques material respecto de las actividades que se vayan desarrollando antes del 24 de marzo, inclusive en ese día. Cómo no. Con todo gusto. Muchísimas gracias por tu presencia aquí. Eso es bienvenido. Gracias a ustedes. Muy amables. Bueno. Y te invito. I'm not a popsicle because I'm not I'm not I'm not I'm not